La razón es, desde mi punto de vista, bueno desde el punto de vista de todo el gobierno, incluido el señor presidente, es una razón muy trascendente y es el proteger a la sociedad. En las medidas de mitigación, las medidas de control epidémico, sabemos, tanto en términos teóricos como en términos reales, por experiencias vividas, inclusive vividas en México, pero vividas en cualquier otra parte del mundo, que hay que pagar un costo social, costo económico, porque se altera la vida social. Específicamente cuando las medidas están encaminadas a reducir o restringir la movilidad, eso implica que las personas ya no pueden ir a trabajar, las personas tienen que atender otros asuntos, si las personas no van a trabajar no se transportan, si no se transportan tienen menor demanda, por ejemplo, de alimentación en la vía pública, entonces se afecta a las personas en los restaurantes, si se restringe la movilidad y entonces hay que cancelar obra, construcción de casas, edificios, etc. Entonces las compañías empiezan a tener pérdidas económicas y despiden a los trabajadores, etc. Esto puede ocurrir en cualquier país, pero de manera clara, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Europa, donde la sociedad tiene menor inequidad en términos económicos y sociales, en México tenemos una enorme inequidad social, enorme, ofensiva, alarmante, y no es ninguna sorpresa, lo sabemos desde hace 30 o 35 años. En México la mitad de la población vive por debajo de la línea de pobreza, la mitad, y esto implica que hay personas, la mitad, que viven día a día a día, que su capacidad de ahorro es mínima. Entonces, pensemos en un comerciante de alimentos, un taquero, pensemos en una trabajadora doméstica, pensemos en un jardinero, pensemos en un albañil, en fin, cualquier oficio del sector de la población más desfavorecido económicamente, que no tiene seguridad social, que no hay una pensión del Estado que es fija, etc. Y esa es a la población que nos interesa proteger. Ahora, desde luego, en la responsabilidad de la conducción del Estado, que es la responsabilidad del presidente, el balance correcto entre proteger la salud y con ello proteger la vida, de manera directa para las personas enfermas, por ejemplo, de COVID, y proteger a la sociedad, no solamente en el momento presente, sino pocos meses después, pocos años después, es una delicada tarea. Para decirlo de manera un poco más dramática, pero real, no por ello deja de ser real, tenemos también el reto de que las personas que pudieran perder el empleo, si están actualmente trabajando en el empleo formal, posiblemente tienen algún nivel de preparación, aunque solo sea un nivel técnico, y es probable que cuando nos recuperemos de este Estado de crisis económica en el que se encuentra el mundo, como consecuencia de la recesión que ya venía existiendo, pero de las distintas acciones de contención y mitigación que se han ejercido, quien estaba en un empleo formal, tendrá cierta posibilidad, en grado variable, de ser reincorporado a la fuerza laboral. Pero quien vivía al día, quien era autoempleado, quien tenía una actividad económicamente precaria, no va a tener esa posibilidad, por lo menos en el corto plazo, y entonces eso va a implicar una disrupción social mayúscula. El viernes 13 de marzo tuvimos 11 casos. Si tomamos números gruesos, hay una triplicación en el número de casos que se pueden observar. Desde esa temprana señal, decidimos establecer lo que le hemos llamado la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y le hemos llamado así para dar una idea clara de que es un paquete de medidas simultáneas, coordinadas, que implican la desmovilización masiva de millones de personas. La estrategia de vigilancia epidemiológica de México incluye seis componentes, por ahora. Los componentes 1 y 2 están ligados directamente con la estrategia de contención. Detectar al sospechoso, hacerle la prueba, confirmarlo o descartarlo, y desde antes de tomarle la muestra se queda en aislamiento, se estudia sus contactos. Entonces son dos componentes de esa vigilancia, que son la detección, tanto en la parte de la caracterización clínica y epidemiológica del caso, como en la prueba de laboratorio del caso. Y luego de sus contactos, son los dos componentes. Esos son los sospechosos y sus contactos. Eso, entonces esa es la primera parte. Ah, eso voy. Lo segundo es el sistema de vigilancia sentinela de enfermedad tipo influenza y de enfermedad respiratoria grave, ETI-IRAJ. Y esto consiste en lo siguiente, que es el método que usamos en México desde 2006 para la vigilancia de influenza. Existe un número disperso territorialmente de unidades monitoras de influenza. Son unidades de salud ordinarias, centros de salud, hospitales generales, hospitales de especialidad, algunos hospitales privados que detectan casos de enfermedad tipo influenza. Es decir, hay una definición formal que es muy semejante a la de COVID. Y al 10% de las personas en esa característica se les toma una muestra para estudio por laboratorio. Al 100% de personas con infección respiratoria aguda grave, donde también hay una definición formal, se les toma muestra para laboratorio. En las 300 y pico, unidades monitoras de influenza. ¿Y qué pasa con la clínica de un lado? La clínica de un lado, que no es una unidad monitora, debe atender a la persona que necesita atención médica, puede hacer algún diagnóstico clínico, pero no la estamos considerando para que haga notificación al sistema sentinela. Cuando lo hace, en una manera no planeada, como nos pasó en la pandemia de influenza 2009, introduce artificios, artefactos en la estimación. Les platico brevemente la anécdota o la referencia histórica. En la pandemia de influenza 2009, súbitamente tuvimos a mitad del periodo, la epidemia empezó en estas mismas fechas, marzo-abril, y se prolongó hasta mitad del 2010. En julio, a mitad del año, de repente tuvimos un inexplicable aumento en el número de casos que superó a los casos originalmente registrados en la primera parte, y fue focalizado en la región sur, particularmente en el estado de Chiapas. De momento parecía un misterio por qué razón se iba a agregar de esa manera la influenza una vez que ya estaba dispersa por todos lados. El misterio se resolvió cuando se pudo constatar que por una decisión no técnica, no técnica, sino política, se indujo el sobremuestreo de los casos en Chiapas. Entonces, cuando eso ocurre, cuando existe esta ansiedad social o política que empieza a decir hagan pruebas, hagan pruebas, hagan pruebas, y no se incorpora con el rigor metodológico, se perturba completamente una señal útil para estimar la dinámica de propagación con una señal inútil, que es el número de casos. La verdad, darle una idea. Tenemos una estimación, sino un censo directo de gruesamente 30.000 camas, donde 9.000 o casi 10.000 son de terapia intensiva o urgencias. Es más, son 2.500 de terapia intensiva, las presentamos públicamente el martes, esa misma tabla. Y hemos considerado que con los protocolos de reconversión hospitalaria lo podemos expandir hasta tener casi 50.000 camas de distinta naturaleza. Considerando el auxilio del plan Marina y el plan DN-III, están ahí mismo las cifras que explicaron los militares, tenemos una mayor expansión. Entonces, si tuviéramos hospitalizaciones en un número, le digo el número grueso, que en donde tuviéramos que absorber durante el pico máximo, que se prolonga durante cuatro semanas, de a mil hospitalizaciones por día, tendríamos la suficiencia para recibirlos. ¿Y por día su cálculo? Gruosamente, gruesamente en las cuatro semanas cumbre de la epidemia. ¿Esta semana cumbre estamos hablando julio y agosto? Bueno, aquí viene un elemento importante no perder de vista. La duración es proporcional o inversamente proporcional a, más bien, es directamente proporcional al éxito de la mitigación, porque diferimos el riesgo. Entonces, si tenemos una epidemia prolongada, vamos a tener más semanas de alta transmisión con menos casos, menos de estos mil. Mil es el cálculo en la historia natural de la enfermedad. Una epidemia que no se toca. Y en una epidemia que no se toca, estaríamos teniendo el ACME en la primera semana de mayo. Esa es la estimación. Y todo esto es estimación. Y bajaría y tendría un comportamiento, como ocurrió en China, de unas 12 a 15 semanas, si consideramos las colas. Si lo logramos en términos del éxito de la mitigación, es donde empieza a diferirse. Mala noticia durará hasta agosto-septiembre. Buena noticia, en vez de ser mil, tenemos varios escenarios, obviamente todo un espectro, podríamos estar teniendo 300, por ejemplo. Y ahí es donde nosotros calculamos la reconversión hospitalaria para el peor escenario, por supuesto. ¡Gracias!